Voy a buscar en mi amor Un buen amor y que me quieras Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscar en mi amor Un buen amor y que comprenda Ustedes, a ver Más fuerte Que me regale una roca Que me diga tu sangre Que me ame, que me quiera Que no sea un falso amor Que me quede a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un bello amor Un buen amor y que me quieras Y que tú gustas mi amor Andi, andi, bella Solo hay una Que te pasamos las banditas ¡Arriba, arriba! Voy a buscar en el amor Un buen amor y que me quiera Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Un buen amor y que me ame Que me consuele mis penas Voy a buscar en el amor Un buen amor y que comprenda Que me regale una ruta Que me diga cosas bellas Y que me regale una ruta Que me diga cosas bellas Que me ame y que me quiera Que no sea un falso amor Que me lleve a las estrellas Que no sea un loco amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo quiero encontrar un corazón sincero Yo quiero encontrar un bello amor Yo voy a buscar en el amor Un buen amor y que me quiera Amor A bailar como el mundo Fueron falsas promesas lo que a mí me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí me juraste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás, no voy a llorar, ya verás que todo me da igual Que no, que no, que no, que no voy a buscar Que no, que no, que no voy a perdonarte Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Con tus falsas promesas no voy a perdonarte Fueron falsas promesas lo que a mí me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí me juraste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Creí tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás, no voy a llorar, ya verás que todo me da igual Que no, que no, que no, que no voy a buscar de que no que no que no voy a perdonarte Ya no 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 pero que no que no que no ya no no pero que no que no que no Y que paso con las paquitas arriba 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 Ya no no o no pero que no que no que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Perú, escucha a tu grupo Aguante ya, 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 ya Muy buenas tardes Lima, ¿cómo estás? Y para todo en Perú Aguante ya, para los chicos de Jurepan Con mucho cariño Quiero o quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor ¿Quién me engaña? Que su pena me atormenta ¿Quién me engaña? Que su pena me atormenta ¿Quién me engaña? De mi alma, de los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos Estos instantes que vivimos Más no puedo arrancar de mi vida Y no puedo olvidarme de este amor Más no puedo arrancar de este amor Más no puedo arrancar de este amor Y no puedo olvidarme de este amor Eso es para ti, mi amor Escucha Quiero, quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor ¿Quién me engaña? Que su pena me atormenta ¿Quién me engaña? Que su pena me atormenta Quiero, 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 quiero Quiero, 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 my eternity Quisiera borrar de mi alma Los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos Estos instantes que vivimos Más no puedo arrancar de este amor En mi vida Y no puedo olvidarme de este amor Te quiero Más no puedo arrancar de este amor En mi vida Y no puedo olvidarme de este amor Te quiero Fuiste en mi alma Mi cariño contentivo Fuiste en mi alma Mi cariño contentivo Mala suerte Nunca fui correspondida Mala suerte Nunca fui correspondida Mala suerte Tirulino se ha pegado una borrachera Y la casa de Aguilino preguntó Tirulino se ha pegado una borrachera Y la casa de Aguilino preguntó Y en el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Y en el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Tirulín, pin, pon, tirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Pirulín, pin, pon, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Pirulino, 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 pirulín Pirulino, 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 pirulón Pirulín, pin, pon, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Pirulín, pin, pon, pirulín, pin, pon La única camisa y el único pantalón Hoy no te salvas, hoy no te salvas A y C Producciones Con alegría las manitos arriba Todos los hinchas se han movido Virulino se ha pegado una borrachera En la casa de Aquilino preguntó Virulino se ha pegado una borrachera En la casa de Aquilino preguntó De que el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón De que el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón Virulín, pim, pum, virulín, pim, pum La única camisa del único pantalón Virulín, pim, pum, virulín, pim, pum La única camisa del único pantalón Virulino, pirulino, pirulín, 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 pirulón Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong La única camisa y el único pantalón Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong La única camisa y el único pantalón Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong La única camisa y el único pantalón Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong La única camisa y el único pantalón Virulín, ping-pong, virulín, ping-pong La única camisa y el único pantalón ¡Eso! Y esa es la historia De la vida de Tito Chauchía de la Cruz ¡Ajá! ¡Gosa! De la cintura que me dejo bajar Las manitos haciendo palmas Si gozamos con el rabanito Y todos con las manitos arriba, arriba ¡Alegría, alegría! Porque llegó Aguante ya ¡Ay, rabanito, 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 rabanito Tú me quieres, dime, tú me quieres, dime, tú me quieres, dime, sí, o dime, no ¡Ay, rabanito, 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 raban Yo para qué quiero la vida amorcito Yo para qué quiero la vida amorcito Ay, para vivir padeciendo amorcito Ay, para vivir padeciendo amorcito Yo quiero mejor la muerte amorcito Yo quiero mejor la muerte amorcito Y seguimos contando y bailando Pero con quién, con agua, bella, creo que sí Y seguimos con las palpitas arriba, no nos cantamos Arriba, arriba, arriba Mi vida, vida enamorada, tanto costó a mi corazón A mi amor te viene abrazado en la noche de mi ilusión A mis gatitos de España, a pegatitos de España A mí esconde que amor te pasa A mí feliz, a mí feliz Que amor te que tengo yo, ay, 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 Con mi punguita te deje de mi taita y cura no tata Que nunca te hará que voy a hacer hacer chupo que me voy a sentar ¿Y dónde está la ausencia de la día de salida? La vida de enamorada dando gusto a mi corazón Alta muerte bien abrazado en la noche de mi sol A mi espacito por ella, a mi espacito por ella A mi espacito por ella, a mi espacito por ella A mi espacito por ella, a mi espacito por ella La vida de enamorada dando gusto a mi espacito por ella Alta muerte bien abrazado en la noche de mi mamá Que no hay cúmplitas de querer, y da y da y cura no pasar Que linda perra que moda así, ayer es tu y te que moda sin tal Sufriendo estoy un gran dolor, es que se duele mi gran amor No me duele su traición, no sé por qué me engañó Abandonaste a quien tanto amor te vio, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste y me estoy llorando Por ti mi amor, abandonaste a quien tanto amor te vio, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste y me estoy llorando Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a quien tanto amor te vio, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste y me estoy llorando Por ti mi amor, por ti mi amor, por ti mi amor, por ti mi amor Por ti mi amor, abandonaste a quien tanto amor te vio, me abandonaste sin un despegación Abandonaste a este pobre corazón, me abandonaste y me estoy llorando Por ti mi amor Ay amor Abandonaste a quien tanto amor se dio Me abandonaste sin una explicación Abandonaste a este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando Por ti mi amor Y seguimos recorriendo todo el parú Con Casino Producción Así Y seguimos recorriendo todo el parú Y escuchamos recorriendo todo el parú Y seguimos recorriendo todo el parú Así, así, con el zapateadito de Aguantela Gracias, hasta la próxima Muchas gracias chicos, hasta la próxima Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando el zapateadito, todos tenemos que bailar Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando el zapateadito, todos vamos a votar Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Y que paso con las manitas arriba, todos con las manitas arriba Hombres y mujeres Porque seguimos gozando Para el club de fans, Aguantela, solo hay una Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando el zapateadito, todos vamos a votar Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando el zapateadito, todos vamos a votar Baila, baila, baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Baila, 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 baila mi amor Quiereme, quiereme como yo Vale, con el fin Rico Y la manita arriba ¿Dónde están los chicas de Alianza Lima? Arriba Universitario Abajo Uy, 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 ¿qué pasa? Gracias, hasta la próxima Hermoso tema Y este es el signo original Aguantelada Y las manitas arriba Arriba Tres, dos, dos Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Te di tanto en tus besos pero así me abandonaste Te di tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás, no voy a llorar Ya verás que todo me da igual Que no, que no, que no, que no voy a gustarte Que no, que no, que no voy a perdonarte Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Por tus faltas promesas No, no voy a perdonarte Nunca he venido a invarte Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Fueron falsas promesas lo que a mí tú me juraste Te di tanto en tus besos pero así me abandonaste Te di tanto en tus besos pero así me abandonaste Ya verás, no voy a llorar Ya verás que todo me da igual Que no, que no, que no, que no voy a gustarte Que no, que no, que no, que no voy a perdonarte Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Perú, escucha tu grupo Agua, bella Muchas gracias, hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego chicos, gracias